ropa rosada que la usan los hombres me acuerdo hace como tres o cuatro años atrás que empezaron a usar los varones no remeras rosadas bien y les quedaban bien yo no puedo creer que hace unos años atrás realmente existía todo esto que ustedes dirán hay david todo lo que pasa en el capítulo es ficción no no esto pasaba bien recuerdo perfectamente que su nombre se ponía algo rosado ay 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 y en 2015 creo presión empezaron a usar pero bueno en fin bueno a usar y digo abiertamente no sin que te discriminaran tanto ya se te pasó el coraje no en este voy a decir mi amorcito yo no estoy bromeando yo no quiero que nuestra hija se vuelva como mi primana y dale con tu primana que necio a ver mi vida a ti te gustaría que nuestra hija fuera lesbiana por jugar fútbol porque haciendo muy duro con ella estoy muy blanda mi vida muy blanda a ver de una vez te voy a decir no debemos ser alcahuetes y tú eres bastante alcahueta con todo respeto tenemos amor no tenemos hito menos hitos a ver que sea alcahueta o no bien es que la señora comprende un poco no aunque sea de que puedes jugar al fútbol dime si puedes porque si no la mando con mi abuela que no voy a hablar con la abuela la quiere mandar encima con la machista que imagínate cómo termina esa nena y así está bien mi vida que estoy pensando que estás muy amorosito yo soy niña y eso que a poco no sabes correr o patear un balón sí pero no me gusta bueno sí voy a pagar el internet para que no me caigan mensajes mientras estoy grabando bien porque nunca lo has intentado no no me gusta estar toda sudada y de panza la verdad yo sí prefiero andar cómoda pero tengo más vestidos que otra cosa y así te ves bien bonita no es que no me gusten solo que no puedo correr bien ligras abajo y ya asunto resuelto y así es más difícil que te cache tu papá y tú deberías hacerle caso a tu amiga estás fuerte deberías hacer no sé básquetbol por ejemplo no señora rocío sin mamá me entiendo porque las limitan no se dejen en esta época las cosas son más fáciles no es que mi época no 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 todo está totalmente de acuerdo no vas a comparar pleno siglo 22 con las épocas de antes y antes claro yo creo que todo ha sido una lucha de igual manera pero si antes si era complicada la cosa bien pero ya está esas épocas ya murieron no existen estaba complicadísimo obviamente sigue habiendo gente ignorante no machista pero en fin ha cambiado bastante hace mil años bueno hace mil años está bien pues no lo dejaban jugar mi papá me prohibía jugar al voleibol que es lo que me apasionaba yo me tenía que esconder porque además tenemos que usar unos chorcitos y me decía que estaba enseñando todo pues es más cómodo ojalá que los adultos vieron con tus ojos visa las cosas son más simples los adultos no nos complicamos totalmente de acuerdo con lo que dice la señora vámonos ahora para dejarlos ni un poco o nos saca un ratito si ya te dije que no no viste cómo se puso tu papá no sé por qué no hice nada malo pero es que qué ganas con llevarle la contra sólo quiero jugar a esa mejor ponte a doblar ándale ayúdame que tenemos mucha ropa que doblar perdóname pero soy la madre tiene un marido machista la señora le está afectando a la nena yo sigo que mi novio mi novia lo que sea es machista y no es capaz de cambiar esas actitudes perdóname pero yo lo dejo bien porque uno puede dar la chance de que bueno ya no se vaya al psicólogo no sé qué tenga que hacer para dejar sus pensamientos machistas pero una oportunidad y ya si no cambia después lo deja y más si hay un hijo de por medio que ves que le está afectando justo ahorita la vida a veces no es justo ándale dobla ayúdame mi amor no tiene por qué ayudarte a doblar nada quieren que la nena se ponga a doblar y ayudarla en cosa de la casa por ser mujer cuando en el parque yo no porque no puedes porque 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 soy niña no no están todos jugando en el parque no la dejan ir a jugar como si el ser mujer no puede jugar con un varón o sea que de verdad de verdad bien que ando con mi paciencia hoy hay que tienes ocho años luisa no puedes irte al parque solita no la dejas ir porque juegan con varones entonces tú ven conmigo la dejo ahí botadas que mis pedidos se entreguen solos si quieres yo la llevo y la traigo tengo mi día libre como que no lo sigo qué pena al parque vean cómo jugar con los nenes y por suerte se divide arte a ver qué pasó acá porque eso de estar jugando en cupones no se vale ya está me la cimé la pierna no quiero mostrar mucho porque son niños por políticas bien vámonos ahora a cuando ya está en la casa de nuevo pudo jugar por suerte y está gracias por dejarme ir a jugar mamá la señora nos es bien buena onda sí verdad pero no hay que abusar mi amor no es como las otras abuelitas que conozco me dijo que tiene como 70 años que son más jóvenes de igual manera no todas las abuelas son machistas de hecho mi abuelo era bastante y cambió con el tiempo o sea yo creo que uno a través de los años ve que la sociedad la gente va cambiando y uno se va acostumbrando a eso y va cambiando los pensamientos 70 años y se ve más joven dice que cada vez que puede juega a bolígüe bueno así hay los jefes por favor si hoy es mi día libre porque resulta que parece que hay un evento muy importante en mi trabajo y quieren que esté presente para limpiar todo y para supervisar que la su limpieza esté al 100 yo creo que sí no sé qué comida va a comer buenísimo están muy buenos y no lo digo solamente porque yo los hice nada más les veo las caras a los dos con esos sexes me quedaron buenísimos y de repente para llevar cuando quieres uno más para uno más para llevar ok vamos a resumir esto que no importa mucho a ver el padre que dice a la nena como debe de ser como debe de ser mi hijita como debe de ser mira tu mamá debe ser encargada de que tú esté siempre presente menina bien peinadita y no hay toda mogrosa como si fueras una macho de la manera pueda andar sucia si quiere bien y no tiene por qué peinarse eso de que hay de que por ser mujer hay que andar siempre arreglado realmente me parece patético también y es una niña porque se tiene que arreglar los niños vean como la niña no sabe ni siquiera lo que es macho a ver los niños a la edad es normal que anden sucio es peinado porque juegan bien y andan de acá para allá que pretende este tipo diciéndole una niña chica que tiene que andar arreglada bien y encima en porque esto que están en fin de semana porque si dijera hay arreglate para clases no te digo nada pero literal y encima ya vieron hace un rato que está también está igual o peor la madre que la mandaba a ayudar a fregar y todo eso solo por ser mujer bastante machista que has comer estas clases que están en fin de semana